Como jóvenes se nos dificulta tomar ciertas decisiones, ¿no les ha pasado que se acerque el cumpleaños de alguien y aún no saben qué regalarle a pesar de que han pasado horas y horas en un centro comercial entrando y saliendo de tiendas sin nada en la mano? Pues si esto te ha sucedido, Bobet es la solución que has estado esperando Bobet es una aplicación de regalos para lograr encontrar el mejor regalo posible para la persona a quien se lo quieres dar Esta aplicación te pedirá características de la persona como también sus disgustos Con esta información la unirá toda y encontrará el mejor regalo posible para esta persona El regalo te lo podemos entregar a tu casa o tú lo puedes buscar Esa es tu opción Nuestro producto Bobet tiene un costo de $3.99 dólares Este va a ser disponible en sistemas iOS a Android Y podrá ser descargado mediante una página web o desde el App Store Bobet es una buena elección para aquellas personas que no tienen tiempo o para las personas que se les olvida el cumpleaños de alguien a último momento Esta aplicación te da ideas y te ayuda a escoger qué regalo puedes dar y dónde encontrarlo Y si no tienes tiempo, nosotros te lo llevamos ¡Gracias!